Ahora, ¿por qué emprender en Dexene? Los beneficios, imagínense, ¿por qué emprender este Dexene? Nosotros podemos, gran desarrollo personal, esto es realmente un negocio de desarrollo personal disfrazado de Neur Marketing. Yo, gracias a Dios, por eso no hay otra industria que genera estos líderes. Gracias a eso, cadera, tenía que educarme, tenía que pasar cientos puntos, ¿ya? ¿Y cómo uno puede hacer esto? Ya haciendo mayor de edad. Imagínense eso. ¿A qué hacen parejas o no hacen parejas? ¿Cuánto hacen en pareja? Bienvenido. Este señor tiene su pareja y no hace su pareja hasta hoy, el que no entiende. Imagínense eso, que no, su hijo lo ha demostrado, su esposo lo ha demostrado, pero ¿cómo puede ser una mujer así? ¿Qué puede tener su mente para no desarrollar su personal? Si le está demostrando con todo, yo no sé, esto es realmente un negocio para nosotros, para cada uno. no sé cómo tomarás como un negocio personal disfrazado de Neur Marketing. ¿Cómo harás tú? Pero gracias, no hay otra industria. ¿O hay? como DXN, no hay. No hay. No hay. Que líderes. ¿Ustedes son líderes o no? Claro que sí, date un fuerte aplauso, cada uno somos líderes. Por eso, señores, ganas, amistades increíbles. Yo me he ganado amistades con los enemigos que tenía. Más antes era un problemático, pues. Pero hoy me he ganado las amistades con todo eso, con toda la gente que peleaba, que discutía. como evangélico, yo peleando por una cosa entre hermanos, solo en la iglesia, nomás hermanito, todo. Pero aquí mejores evangélicos somos, ¿sí o no? La educación nos cambia totalmente, increíble por eso. Yo por eso me he cambiado. Hay tantas personas increíbles, en esta industria, son personas industriales positivas. Yo no sé si eres positivo o no. Yo, gracias a Dios, me he puesto positivo, me he puesto. Yo tengo que hacer este camino, yo tengo que salir de esta industria, yo tengo que hacer esto, yo tengo que estudiar, he dicho, yo tengo que aprender, no me importa, he dicho. Por eso motivas y con proyecciones asedentes. Eso no es motivación, señores, tú te motivas. Por eso una persona de amante y un jovencita sale, wow, dice sí o no. Si la chica puede, tú no, ¿por qué no puedes? Si yo puedo, ¿por qué tú no puedes? No puedes. Si don Severino solo está pudiendo, mejor su pareja contra le está dando. pero no importa. Para eso venimos aquí a educarnos, a ayudar a nuestra persona misma, aumentar más a nuestra persona. Las satisfacciones y ayudar a otros, eso es ayudar a otros nada más. Sacar a otros, la única forma de llegar a la cima en esta industria es ayudando a otros que tengan éxito. Claro que sí, ayudando a otros. Yo agradezco por eso, señores. ¿Cuánto agradecimiento no te ganas aquí? Por eso mis socios me dicen, mi papá no me enseña nunca me enseñaba, mi mamá nunca me daba esto. Tú eres mi padre, me dicen. Tú eres de verdad el camino has puesto. Yo no he puesto el camino y han puesto el camino. El camino está limpio ahora, por hoy. Por eso somos una industria, cobrecemos formación en este sistema y aprende grandes habilidades. nada más habilidades, capacitando prácticamente sin costo. Claro que sí, sin costo. No importa que son aplicables y cualquier otra casera. Hay gente que yo tengo casera que no quieren hacer, otras no quieren estudiar. si están estudiando ocho caseras y ocho caseras y no logran. Yo cuando he entrado de Xene yo he dicho nos veremos. Él estaba estudiando lo mejor que hay en tradicional, veremos, me han afiado. hoy por hoy están quebrados, no han salido, lo han dejado. Van a estudiar primero o van a cuidar a su esposo, a sus hijos o van a trabajar todavía. No se puede, pero gracias, gracias a esta cadera, señores, que nos estamos formando, capacitando prácticamente sin costo. Gracias por eso, señores, capacitaciones gratis, capacitaciones. Yo no sé en sacada bien sortudos somos nosotros, de verdad bien sortudos somos, sin costo. Y la gente ni en eso no creen, hay muchos. No creen, pero gracias a eso, pero, señores, adelante que estamos. Gracias tú decides a dónde llegar o no llegar. Gracias te ha dado código o no. Por eso te va a agradecer lo que has dado código. El tiempo completo puedes iniciar tu negocio tiempo parcial mientras mantienes tu trabajo habitual. yo, señores, cien por cien le he pisado. Y ellos me han dicho, don Severino, no te hagas todavía, estás vivo todavía, no es para vos esto. Y yo le he dicho, ¿por qué? ¿Por qué no es para mí? Yo voy a hacer esto. y le he metido cien por cien, mi trabajo y le he denunciado cien por cien. Pero las personas que estaban diciendo, ¿qué vas a comer? ¿Vas a morir de hambre? ¿Ahora estoy muriendo de hambre? No. Tú puedes iniciar, tú puedes decidir vos. Pues hay muchos trabajen todavía. Gracias a Dios a mi esposa tenía su ventita, pero yo no he pedido ni un centavo, ni un centavo no me ha dado mi paquete. Yo me he inventado dinero y por vender una casa o por ese hecho votar de su casa también. Por eso yo he decidido hacer mi tiempo. Tenía que hacer mi tiempo. Yo he dicho con pasos de parada como militar he entrado. Así me he metido a todo lado a trabajar en todo internacional, en todo así era decidido. Pero ¿de qué eran mis pulmones? tierro duro madera duro y aquí tan sencillo parece no ver por eso nunca más hagas ni picota ni pala he decidido hacer empresario no marketing. Ingresos ilimitados tienes la oportunidad de hacer mucho dinero si es eso lo que quieres depende de vos los oportunidades no pierdan hay y yo buscaba pero no podía encontrar como sabemos hay muchas oportunidades pero este es el número uno pero yo buscaba esta es la oportunidad que he encontrado con DXN mucho dinero tú puedes ganar depende de vos como quieres por eso gracias si tú quieres puedes hacer los millones de dólares es que quieres tenemos ejemplos por eso tenemos y hay diamantes de todas clases diamantes tenemos sí o no yo pensé que era uno nomás yo no entendía los rangos yo no sabía nada de esos y según eso creces aquí no si quieres chiquitito o grande quieres depende de vos no es tu patrocinador tu patrocinador no te va a dar dinero no se va a caer de arriba el dinero tú tienes que pagar el precio si quieres lograr eso pero que ingresos ilimitados tienes una oportunidad por eso hacer mucho dinero o es lo que quieres que quieres hacer no importa cómo tú puedes multiplicar allá afuera puedes multiplicar mucho no se puede ya aquí puedes hacer puedes hacer ahora tú convierta en tu líder de influencia somos una profesión donde se puede hacer de influencia dinero de empleados puede ganar con tu esfuerzo y el de otras personas que poderoso señores ahí afuera la gente está acostumbrado sueldito sí o no pero aquí de poquitito no ve yo casi he llorado el primer bono tan locos esto he dicho cómo yo vivir con eso un mes de trabajo aquí pero me han dicho es poquito va a ser más y así había sido no entendía tú puedes elegir el lugar para trabajar no importa donde tú quieres tú puedes ir a donde tú quieres a trabajar de cualquier lugar del mundo construir tu negocio los límites imagínense puedes ir a cualquier lugar nadie no te para nadie no te va a dejar tienes pies tienes mano todo no lleguen todavía con don severino don severino estaba en el suelo tendido por eso ustedes pueden hacer este negocio cuando están sanos en cualquier lugar pueden caminando pueden pasar como decimos fronteras vamos a pasar decimos sí o no pueden pasar caminando no hay problema y conocen a la gente personas como andan muy lejos caminan las personas en tradicionales yo era uno de esos montañas que montañas daba buscando por eso no podemos aquí puedes hacer donde tú quieres llegar del mundo señores puedes hacer no hay límites no hay no hay señores bajo costo operativo mensual nuestra industria permite tener una pequeña sobre carga mensual bajo costo sí o no para qué es caro es bajo costo los productos señores mensuales quien hace 100 puntos yo a mi gente de verdad enseño 100 puntos no es agente estrella yo le hago tienes que hacer 100 puntos porque eso me han enseñado a mí yo no sé por qué hacía 100 puntos no sabía tienes que hacer 100 puntos yo por qué 100 puntos pero gracias a Dios gracias a Dios me equipo me equipo si estaban haciendo 100 puntos por qué yo tenía que hacer 100 puntos si ustedes hacen 100 puntos 100 puntos están los PCI califican aquí en Bolivia hay algunos muchos se van no a otro país a hacer sus 100 puntos eso no sirve eso no sirve por eso bajo costo operativo mensuales nuestra industria permite tener una pequeña sobrecarga mensuales señores tenemos que hacer señores eres tu propio imagínate yo grabé a mi patroncito allá afuera era yunco de la primera allá afuera de verdad y por eso tenía trabajo mucho trabajo en tradicional era como dice así era pero aquí quieres vos no hay tú eres el personal no necesitas empleados no tendrás que pasar tiempo regañando ni otros ni ser imagínense nosotros buscando allá afuera aumentame ni vacación ni vacación te da nada pero eres tú propio tú eres pues solo tienes que estar en su horario de que estamos aprendiendo en su hora acaso acaso todos los días pasamos en la mañana en la tarde o en la noche ahí no no ve si al día una hora pasamos sí o no eso me llevó a mí adelante pues yo era el propio nadie no me dominaba yo tenía que dominar mi cuerpo yo tenía que mandar mi cuerpo yo tenía que salir tú sabes pues en qué distancia vives si llegas en dos horas media hora es pero bolivianos a los OTV también lo ven de más cerquita más tarde llegan y de más lejos más temprano llegan porque somos bolivianos pues ya depende de vos tú eres todo pero aquí tú eres todo no depende de nadie ya tu tiempo puedes pasar poco riesgo de inversión sí o no quiénes han entrado con 5700 todos yo también por mi salud he entrado barato me ha salido en vez ahí afuera tanto plata he botado para en vano y nos declamamos poco inversión no tendrás que invertir sí o no tienes que sacar otros 5600 cada mes no se hace una sola vez se hace no tendrás que invertir sumas considerables de dinero para azancar no es como iniciar un negocio tradicional en tradicional pues señores invertir lo mismo y cuánto ganas por chiquitito invertimos tanto dinero pero aquí no señores no obtener libertad financiera lo mejor del no marketing somos ingresos residuales en este dinero que viene mes tras mes fruto de tus esfuerzos construir una red sólida yo rápido tenía que entender cómo era agricultor acá no se invierte en semillas para sembrar el trabajo y tenía que esperar meses y hay veces no daba quebraba cien por cien hay veces el frío llegaba el calor venía usinó la enfermedad usinó mi propio vaca todito le limpiaba listo chao no hay nada y por si le he dicho esto es mejor esto es mejor no marketing son los ingresos residuales aquí no tengo que invertir dinero gracias el dinero puedes viajar feliz sin problemas sin preocupaciones allá afuera de verdad yo me iba a chapar me iba por ahí sin dinero llegaba como loco a trabajar otra vuelta pero aquí no vas mejor vas más dinero te viene vacaciones te vas más si o no paseas más pero hasta diamante donde están las estrellas este año diamante si o no si me encanta darte un fuerte aplauso si no veo diamante por la ventana se van a ir y donde están subis porque poquito subis yo no sé qué pasa subis igual allá tenemos unitos dos pareces directo diamantes altos es difícil ser subis no de verdad allá también poquito tenemos puras estrellas no más siempre pero yo veo como si nada salta en el diamante de rubí no sé qué hacen pero como si nada hacen como si nada señores señores si ustedes hasta diciembre noviembre no veo como diamantes estrellas rubíes por la ventana se van claro aquí estamos escuchando los diamantes ustedes están diciendo pueden ser diamantes sí o no tienen que trabajar no es dormir no es dormir sus padres están haciendo no están haciendo tienen que hacer su familia de mi gracias a Dios todos los negativos mis cuñados mis cuñados yo tengo nueve cuñados pero gracias a Dios por esto de cien están funcionando yo hubiera escrito a toditos con golpes me pararon toditos cuando empecé este negocio pero gracias hoy por ahí debajo de mí también para abajo están de sabia he puesto no hagan eso escríbanlo a sus familiares pues hoy están bloqueando ahora ellos dos de esos disculpa don Severino nos ha el camino nos ha demostrado y le he demostrado pues cuál es el problema le he demostrado y a la edad todavía le he demostrado y ellos son jóvenes pero gracias a su madre a su padre a mi suegra a mi suegro agradezco y por eso le aguanto y uno de ellos me ha pegado siempre pero gracias a Dios a eso dos y me disculparon tenían platita pero hasta quebrarlo cuando quebraron de cien de cien están bloqueando ahora ya son estrellas en poco corte ya son estrellas y con equipos por eso están haciendo con equipos bueno señores muchas gracias a 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 Gracias.